Iniciamos esta edición de Sábados en Español con imágenes de la segunda gala Miami Nights del jefe de policía George Colina, que fue un éxito rotundo. El evento recibió el apoyo de grandes personalidades de Miami y recaudó miles de dólares para el programa Do the Right Ten, que reconoce y premia a aquellos jóvenes que hacen el bien. Por otra parte, esta semana la ciudad de Miami tuvo el honor de recibir a la ministra de Infraestructura y Agua de los Países Bajos, Coraba Newwindig, cuya visita marca el inicio de la futura apertura de la primera oficina en Estados Unidos del Centro Global de Adaptación. Asimismo, celebramos la inauguración de una nueva zona de ejercicios en el Parque José Martí en el área de la pequeña Habana. Esta nueva parte del parque cuenta con ocho equipos para personas con diferentes niveles atléticos que quieran ejercitarse al aire libre frente al río de Miami. Este proyecto además se construyó teniendo al medio ambiente en cuenta, pues incluye paneles solares, entre otros componentes ecológicos. Cambiando de tema, este jueves se le dio el último adiós al exalcalde Maurice Ferré con una emotiva ceremonia en el Ayuntamiento de Miami entre familiares, amigos y ex-colegas, quienes se dieron cita para despedir al padre moderno de Miami. Por otro lado, ese mismo día, la Comisión de Miami aprobó el presupuesto del año fiscal 2019-2020, incluyendo la segunda tasa de amillaramiento más baja en más de 50 años y un programa de asistencia de alquiler para personas de la tercera edad. Por último, tome nota, porque a partir del próximo martes, todos los residentes que reciben el servicio de reciclaje los lunes empezarán a recibirlo los miércoles a partir del primero de octubre. Con esta nos despedimos. Gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales en arroba City of Miami y con la etiqueta o hashtag Sábados en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!